Te agradezco haberme dicho que te agradezco abrir tu alma Invitarte a volar junto a mi amor y todo en la que no me graban Compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos Nuestro amor es tan bello, y uno para el otro, es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, y no seré lo que yo hoy siento Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento despejar Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que te agradezco a mi amor